Ay no, hágame caso No wey, no lo conozco Desde que el Jerniz llegó a Tlaxcala tuvo 6 hijos 3 familia Normal Música Y actualmente 1 3 2 2 2 2 2 3 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, queremos que nos apoyen con esas mamas! ¡Venga! ¡Ay, qué pendejos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!